Migas caseras Ingredientes para 8 personas 4 barras de pan de 1 cuarto de kilo 1 cabeza de ajos grande 1 pimiento rojo grande 8 pimientos verdes medianos 200 mililitros de aceite 1 bote de garbanzos de 400 gramos precocidos Agua, solo la necesaria para humedecer el pan Elaboración Se pone aceite a calentar en una sartén grande, se fríen los ajos hasta que estén dorados, se retiran los ajos y se fríen los pimientos, cortados en daditos, por separado, primero los rojos y luego los verdes que necesitan menos tiempo. Después de retirar los pimientos, en el aceite sobrante se vierte el pan previamente remojado, no mucho para que no necesite mucha cocción. Se remueve con una paleta de madera hasta que estén compactas para darle la primera vuelta. Se le añaden los garbanzos, previamente lavados y se le pone una pizca de sal. Se sigue mezclando y se le da dos vueltas más. Se le añaden los pimientos y el ajo. Se remueven varias veces. Siempre prensando con la paleta, esperar hasta que empiece a desprender vapor similar al humo, esa es la señal de que están listas. Una vuelta más y ya están en su punto. Antes de servir, agregaremos los ingredientes para acompañarlas en esta ocasión, un tomate previamente cortado a trocitos, gajos sueltos de UVA, butifarra blanca, cortada previamente en trozos redondos. Se pueden acompañar también con Bacalao, habas verdes, rábanos, ensalada de tomates, aceitunas, trozos de tocino frito, melón e incluso con chocolate. Esto es todo amigos, espero que os animéis y las probéis. Hasta la próxima. ¡Gracias!